Ahora sí me la vas a poner difícil, mi querida Luz, porque yo tenía nada más para una persona, pero veo que son dos, entonces voy a cocinar otra. Oigan, si una de sus comidas favoritas familia es la pizza y quieren descubrir nuevos sabores con esta delicia, bueno, les tengo una opción que yo la llamo el sándwich de pizza. Los ingredientes son súper sencillos, lo va a poder hacer rapidísimo y como siempre se lo digo, esta es una muy buena opción para todos los niños. Ahí les va. Necesitamos pan de caja, ¿ok? Salsa para pasta, de esa que la encuentran en el súper normal, queso mozzarella, un poquito de orégano, un poquito de champiñones y yo le voy a agregar un jitomate para tener unos trocitos como más frescos y un poquitito de cebolla. Esto se va a hacer rapidísimo, tenemos que tener desinfectados nuestros champiñones porque de pronto los champiñones aquí donde está como el tallo guardan mucha tierra, entonces les recomiendo que lo lave dos o tres veces, que le eche unas gotitas para desinfectar y así ya vamos a tener muy saludable nuestra receta. Entonces déjenme agarrar un platito por acá y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pan de caja. Aquí tenemos el pan, el normal, el que usted siempre compra y vamos a agarrar un poquito de salsa de tomate, que esa también ya la compra en Tetra Pak, ya sabe cuál, que se hace muy rápido, solamente se calienta, la puede usted condimentar con cualquier cosita, pero bueno, ya está hecho, es muy rica, es garantía. Lo que vamos a hacer es ponerle una camita de esta salsa de tomate. Esta salsa de tomate es con la que hace usted la pasta también, ¿ok? La va a encontrar muy fácilmente en el súper. Le pone ahora sí que al gusto. ¡Ah, ya se me está haciendo agua a la boca! Y todavía ni lo hacemos, señores. Vamos a poner un poquito de champiñones, eso los vamos a partir. Pártalo como usted quiera, si le gustan un poquito gruesos, si les gusta con el tallito, yo le quito el tallo, que esta parte es como un poquito más durita, pero podemos partir el champiñón de esta manera. Pero ahora sí que ya sabe que usted lo tiene que hacer al gusto. Vamos a ponerle, fíjese, una camita de champiñones. ¿No se te antoja arribas? Tú que estás ahí en la cámara y estás empezando a oler todo esto. ¿Cómo no, verdad? Hasta la pregunta ofende. Vamos a ponerle un poquito... ¿Sabes qué es esto, Cristian? Mira, huélele. Es un poquito de... No, huélele bien, papá. ¿Cómo que me es? Ay, de orégano. De orégano, mi rey, ¿eh? Tú sí sabes. Hay que jugar mucho con todas las especias, porque eso cambia el sabor de todas las cosas, ¿no? Un poquito de orégano. A ver, mi Cristian, vuelve a poner la narizota por acá. ¿Qué es? ¿Comino? ¿Qué es? Si no, no te voy a dar. ¿Qué es? Olvídalo, Cristian. ¡Comino! ¡Comino! Oigan, vamos a poner unas rebanaditas. Fíjese. Eso lo puede poner en cuadritos o lo puede hacer en rebanadas. Yo le voy a poner... ¿Albaca? Pues no te voy a dar. Le voy a poner unas rebanaditas de lo que viene siendo, para que se haga como más fresco. Cristian, tú que eres muy garnachero, lo vas a comer más sano. Y le vamos a poner dos rodajas, o cuadritos más bien de queso. Este queso lo vamos a fundir, muchachos. Poquitito de sal, me faltó aquí. Espérate. Poquitito. Siempre les digo, no se pasen de sal, ni de condimentos. Es mejor al final decir, oye, le falta un poquito de sal, ponerle a que ya esté salado. Y todo esto, familia, lo vamos a meter a nuestro horno. Ah, no puede ser, íbamos muy bien. Ahorita no hay nadie. Lo vamos a meter a nuestro horno, a unos que te gustan, 350 grados, 400, dependiendo qué tal caliente tu horno. Tengan cuidado, porque luego ya saben que aquí nos quemamos. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Ah, traje un adorno. ¿Cómo que qué pasó? Ah, entonces sí. Para decorar, oye. Pásale, mi rey, pásale, mi rey. Mira, para que se vea aquí bonito. Ay. Nada más que se me quebró en el camino. No, ¿cómo? Pues si es que vienes en el pecero, te entiendo. Sí, se me cayó. Te entiendo, sí, te entiendo. Pues la volteo, mira. Oigan, ¿les parece si hacemos otro? Va, pues qué, ¿no más para ti o qué? No, ya vi que vino tu papá aquí. Ahí está, mi papá, sí. ¿Come de todo o no? ¿Comes de todo? Sí. O es como tú que, no, esa no, vamos, Parker. Es también un niño rejego, ¿eh? No creas. Oye, lo que sí vi es que tu papá también viene bien peinado y también no se despeina por nada, ¿va? Lo heredaste, mi rey. Sí. Oigan, vamos a poner, ¿ya viste qué fácil es hacer esto? A ver. ¿Te aprendes las recetas o no? A ver, yo quiero uno. ¿Por qué nada más vienes a mosquear? Yo parto uno, enséñame. No, 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 tú. Ahí está mi papá. Ah, no, sí, lo que guste es este, Roberto Carlos. ¿Cómo? No sabes qué bien nos hiciste al caer aquí, ¿eh? Qué barro. Señor, felicidades. No, no, de verdad, felicidades. ¿Por qué no se va? Váyanse de vacaciones un año, señor. Él está molestando. De verdad. No es como a Paulina. Con mucho gusto. Mira, pones una camita de lo que viene siendo. Luego le vuelves a poner otra camita de lo que viene siendo. No te comas los champiñones crudos, mi rey. No me gusta champiñones. Yo no quiero champiñones. Vean qué rico. Vamos a poner un poquito de sal. ¿Qué más? Poquitita, poquitita. Pues ese es el segundo. Es que te voy a decir cómo va al final esto presentado. Y ponemos el cuadrito este de queso. No te lo comas, mi rey, porque si no, no va a alcanzar. Oye, para eso es. Sí, por eso, pero no va a alcanzar aquí para toda la muchachada. Te traigo ahorita más de la tiendita. De doña Chuy. Ay, 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 ay. Ahí está. No, es que sí está. No, no me digas qué hacer, Luis Carlos. Dice, vea, que para eso es esto. Cuando me invites a tu cocina, le hacemos. Oigan, entonces ya lo dejamos prácticamente, que serán como unos cinco minutitos para que empiece a durar, para que empiece a fundir todo. Distráimelo. Oye, en lo que está esto, no, en lo que está esto, les quiero decir que les tenemos un regalito. Vamos a ir a ver a... Ay, mi corazón. Mira, papacho time. Ahorita terminamos de ver la receta, porque es momento de regalarles a papacho para que se vayan a ver a Maluma. Maluma, ¿y cómo va a estar la onda? Maluma, voy. Maluma, voy. Tienen que responder en nuestro Facebook la siguiente pregunta. ¿Con quién canta Maluma? Su más reciente sencillo que se llama Corazado. Corazón, búsquenlo, porque las primeras dos personas que lo sepan y lo contesten en nuestro Facebook se van a ver con pase doble y toda la cosa. No manches. A Maluma en la Ciudad de México. ¿Es en la Ciudad de México, verdad? Sí. Yo por ahí voy a andar también. Vea nomás esto, familia. Rapidísimo se hace. Ve cómo queda. Se ve buenísimo. Es como una pizza. Por favor. Parece pizza. Por favore. Oye. Oye, ya llegó Pepe Bandera. Pepe Bandera, bueno, tienes un tema muy especial. Ah, ya está Pepe, sí. ¿Cómo están? Oye, Pepe, ¿esto está bien comer o no? Yo veo que los vegetales están súper bien, pero ahorita lo voy a ir a probar para que me digan sí y para que les diga yo si vale la pena o no. Estreñí, oye, porque es un tema importantísimo. ¿Vas a probar o se lo doy a tu papá? A ver, prueba tú. ¿No vas a probar? ¿No? Salte de mi cocina. Señor. No, sí, ya va. Le faltó meterlo a la secundaria a este muchacho. Pruébale. Yo terminé hasta la carrera. ¡Ándale! No me grites. Pero con esos dientotes que Dios te dio y no le puedes morir. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.